Como que antes de que la COP fuera en Cali no sabía que era la COP y ahora sé que es algo como muy importante. Ya se acabó, pero pues parece que no. Porque ha creado conciencia de lo que necesitamos cada uno de nosotros hacer por el bienestar de todos. Y ha sido fabuloso encontrar una ciudad de puertas abiertas, amable, llena de tanta información y tanto compromiso con el medioambiente. El pan de uno, no es tan caliente, yo le llevo el pan de uno, no es tan caliente, yo le llevo el pan de uno, caliente. La COP16 es el eje transformador de una sociedad donde los jóvenes tenemos incidencia directa y negociaciones para cuidar todo nuestro medioambiente. Un evento tan grande, tan maravilloso que nos ha unido a Colombia. Esto va a repercutir mucho en el mundo. Yo le traigo caliente el pan de uno. Y esto lo necesitaba Cali. Yo se lo llevo, Señor. ¿Dónde voy? Creo que no es sido un gracias para todos, gracias para los caleños, gracias para los colombianos, y gracias para todos los que vinieron a Cali sin importar que hubiese algún mal comentario al respecto. Muchas gracias.